Hola y qué gustazo tenerlos por acá. En este capítulo vamos a platicar de un padecimiento que es muy común, pero que puede ser extremadamente molesto. El dolor de cabeza. Les voy a contar sobre los tipos, algunas de sus causas y cómo distinguir cuando se trata de algo serio para poder reaccionar a tiempo. ¡Vámonos! Quiero darles las gracias a quienes me acompañan de nuevo y la bienvenida a quienes escuchan esto o ven esto por primera vez. Soy el Dr. Mau, me especializo en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad. Vivo y ejerzo la medicina en Nueva York. En mi práctica me concentro mucho en la parte del estilo de vida, o sea, en cultivar hábitos sostenibles, que no sean un dolor de cabeza, que lleven a una vida más saludable. Amo la ciencia y desprecio el drama y la controversia. ¿Por qué? Porque siento que daña la salud física y mental de mis pacientes y mis seres queridos. Y sobre todo, no te deja vivir feliz. Vamos entrando al tema. Como dije al principio, los dolores de cabeza son de las afecciones más comunes. A grandes rasgos se pueden dividir en dos, primarios y secundarios. Los dolores de cabeza primarios ocurren cuando el dolor en tu cabeza no es provocado por algo con lo que tu cuerpo esté lidiando, como enfermedades o alergias, sino que es la única afección. A menudo son causados por estrés, a veces por migrañas o por condiciones fisiológicas que todavía no comprendemos del todo. En el caso de las migrañas, el dolor puede ser tan intenso que incapacita a las personas para llevar a cabo su vida diaria. Se trata de un padecimiento crónico y de difícil tratamiento. Si estás entre las personas que no encuentran alivio en los medicamentos, te tengo buenas noticias. Estudios sugieren que el consumo de suplementos de magnesio, vitamina B12, coenzima Q10 y tanacetum pueden ayudar a mitigar los síntomas. También he encontrado que el yoga y la meditación puede ayudar. Estas son terapias adicionales que deben complementarse con los tratamientos médicos, pero pueden hacer una enorme diferencia. Discútelas con tu médico. Hay otra cosa que quisiera hablar relacionada con la migraña. Quizás hayas escuchado que existen migrañas con aura y sin aura. Entre quienes padecen de esta afección, una de cada tres personas presenta síntomas conocidos como auras, en las que ven puntos de luz, líneas en zigzag, luces brillantes o inclusive puntos ciegos. A veces puede venir acompañado hormigueo en un lado de la cara o en un brazo. Inclusive problemas para hablar. Aquí es donde hay que tener cuidado porque un accidente cerebrovascular puede presentar los mismos síntomas que una migraña con aura. Si alguna vez lo sientes y no has tenido migrañas antes, consulta a tu médico o ve a la sala de emergencias lo más pronto posible. Otro tipo de dolor de cabeza con el que hay que tener cuidado es el conocido como tipo trueno. Se trata de dolores extremadamente fuertes que aparecen rápidamente y llegan a su intensidad máxima en menos de un minuto. Aunque pueden ser benignos, pueden ser también una señal de algo más grave. Si es la primera vez que experimentas un dolor de este tipo, por favor consulta con un médico o asiste a una sala de emergencias. En cuanto a los dolores de cabeza secundarios, pueden tener diversas causas. Entre las más comunes, crean o no, está la deshidratación, el exceso de cafeína, los desbalances hormonales, los golpes o el abuso inclusive de analgésicos como aspirina, ibuprofen o naproxeno. Aunque sorprenda, a veces los analgésicos pueden causar precisamente el dolor que estamos buscando evitar. Esto ocurre cuando se usa estos medicamentos por más de 15 días. Así que úsalos con moderación. Algo por lo que me suelen consultar mucho es por dolores de cabeza después de hacer ejercicio, que usualmente implican pulsaciones en los dos lados de la cabeza. Pueden durar unos minutos o inclusive un par de días. La causa de estos dolores es que al hacer ejercicio aumenta el flujo sanguíneo y las venas se expanden para liberar el dióxido de carbono y el exceso de calor que esto provoca. El dolor es causado por esta expansión de las venas. Estos dolores son benignos y suelen desaparecer poco tiempo después del ejercicio. Para evitarlos, recomiendo que salgas siempre con tu botellita de agua para mantenerte hidratado y que si es posible, evites hacer ejercicio en horas de calor. Si el dolor persiste, puedes recurrir a analgésicos, pero acuérdate de no abusar de ellos. Y también, obviamente, puedes consultar a tu médico para que te ayude a combatir este fenómeno. Como quizá hayas deducido de lo que he contado hasta ahora, la mayor parte de los dolores de cabeza no son preocupantes si desaparecen con el tiempo. Sin embargo, hay que poner mucha atención a ciertos síntomas. Es importante que si tu dolor de cabeza dura más de dos días o si tienes dolores más de 15 días al mes, consultes con un médico. Y si además de dolor de cabeza sientes cambios en la visión, entumecimiento, hemorragia nasal, dolor en el pecho, dificultad para respirar, puede tratarse de una urgencia médica, por lo que es importante que acudas a un hospital. Y antes de cerrar este capítulo, hay un último punto que quisiera mencionar. El dolor de cabeza que puede aparecer cuando estás dejando de consumir azúcar. Quienes me han escuchado antes saben que siempre recomiendo reducir el consumo de azúcar y alimentos procesados. Es muy bueno para el cuerpo, pero al principio puede traer algunos síntomas desagradables como mareos, fatiga o dolores de cabeza. Aunque es un fenómeno todavía poco estudiado, lo más probable es que se deba a los cambios que el consumo de azúcar hace en el sistema de recompensas de nuestro cerebro. En otras palabras, es posible que el dolor de cabeza al dejar el azúcar sea un fenómeno parecido a un síndrome de abstinencia. Así que, no drama, se va a ir. Nuevamente, gracias por estar aquí y por informarse sobre estos temas tan importantes. No olviden picar el botón de abajo para suscribirse a este canal. Dr. Mao, informa. Hola, me da mucha emoción darles la bienvenida a este capítulo. Hoy vengo a platicarles sobre el magnesio, la importancia que tiene para la salud y la mejor manera de obtenerlo. Y sobre todo, qué puede hacer por tu salud y cuáles son mitos de internet de los que te debes de proteger. Así que, ¡vámonos!